¿Por qué vas a venir? Mi casa sueña, inaugura una flor en cada vega ¿Por qué vas a llegar después de tanto? Se confunden en mí risas y llantos Sé que vas a venir, no lo dijiste Pero sé que vendrás una mañana Hay un canto en mi voz, ya no estoy triste Y entra un rayo de sol por la ventana ¿Por qué vas a llegar de un largo viaje? Es distinto el color y otro el paisaje Todo tiene otra luz, tiene otro modo ¿Por qué vas a llegar después de todo? ¿Por qué vas a venir? Mi casa sueña, inaugura una flor en cada vega ¿Por qué vas a llegar es que te espero? Porque vos me querés y yo te quiero ¿Por qué vas a venir desde tan lejos? Hoy he vuelto a mirarme en el espejo Y como me verán, me preguntaba Los ojos de ese amor que yo esperaba ¿Por qué vas a llegar de un largo viaje? ¿Por qué vas a llegar de un largo viaje? Es distinto el color y otro el paisaje Todo tiene otra luz, tiene otro modo ¿Por qué vas a llegar después de todo? ¿Por qué vas a venir? Mi casa sueña, inaugura una flor en cada vega ¿Por qué vas a llegar es que te espero? ¿Por qué vos me querés y yo te quiero? ¿Por qué vas a llegar después de todo? Mi casa sueña, inaugura una flor en cada vega ¿Por qué vas a llegar es que te espero? Porque vos me querés y yo te quiero Sé que vas a venir, no lo dijiste Pero sé que vendrás una mañana ¿Por qué vas a venir te espero? ¿Por qué mi casa sueña? ¿Por qué mi casa sueña te espero? ¿Por qué vas a venir y mi casa sueña? Y inaugura una flor en cada vega ¿Por qué vas a llegar es que te espero? ¿Por qué vos me querés y yo te quiero? ¡No! ¡No! ¡No!